¡Gloria! 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 porque nos va a hacer favor Marina Dariano, que así es su nombre, de narrarnos las experiencias que ella ha tenido. Ella nació en Italia, es italiana, en una ciudad muy cercana de donde nació y vivió Luisa, muy cercana a la de Corato, en una ciudad que se llama Luchera. Está aproximadamente 150 kilómetros de Corato. Ella, por la vida, estudió allá en Vintal, estudió en Roma, y por parte de alguna empresa vino a estudiar a Estados Unidos, estudió en Boston, luego pasó a San Francisco, y ahí más o menos fue donde encontró los escritos de Luisa. Y se ha adentrado muchísimo en ellos, tiene la inmensa ventaja. Sobre nosotros sabe leer perfectamente en italiano, sabe hablar en italiano, por supuesto. Y después de eso, ella ha tenido la ocasión de volver allá a su tierra, de estar en Corato y de adentrarse mucho con todo este ambiente que hay en Corato, o con personas que vivieron con Luisa, que conocieron a Luisa, y eso es de lo que ella nos quiere platicar. Y les digo que es muy interesante porque esto nos hará, ya verán ustedes, nos hará sentir como que Luisa no está tan lejos, sino la sentiremos como más cerca de todos nosotros. Bueno, pues empieza Marina, Alejandra le va a traducir, Marina ciertamente sabe hablar algo o bien español, pero para ella sería más dificultoso decir todo en español, entonces optamos porque ella hablara en italiano, y Alejandra le tradujera al español. Bueno, además esa es la razón por la cual yo la invité para que participara con nosotros. Yo la conozco desde hace tiempo, y sabiendo la proximidad de San Francisco con Tijuana, y que es muy difícil que ella vaya a México o que yo vaya a San Francisco, por eso aproveché este viaje aquí para invitarla, para reunirme yo también con ella, y aprovechando que está aquí, pues nos platicará. Ok, bien. Como muchos de nosotros ya sabemos, como muchos de nosotros ya sabemos, la vida de Luisa, la vida exterior, la vida exterior de Luisa, como decía José Luisa esta mañana, era una vida muy, muy, muy simple, ridotta al niente, casi. Era una vida muy sencilla, que se reducía casi a nada. Lavoraba al mattino, hace un trabajo de recamo, trabajaba durante la mañana, haciendo un trabajo de bordado, de encaje. Y con este trabajo, ayudaba anche a mantenere las despesas de la casa. Y con este trabajo, ayudaba para ganar, para los gastos de la casa. Vivía en una stanzetta, muy pequeña, dos metros por uno. Vivía en una recama muy pequeña, dos por un metro. Y en la misma casa vivía su hermana, Angelina. Y también una amiga suya que la asistía, llamada Rosaria. Y estos señores, muy retirados, confiantes, ayudaban, asistían a Luisa en las cosas necesarias de la vida. Y estas personas, asistían a Luisa en las cosas necesarias de la vida. Pero, no eran coinvolte a quel tempo, porque così era la voluntad de Dio, nel lavoro interiore que Luisa estaba compiendo, que el Señor, la voluntad de Dio, estaba compiendo en lei. Pero no estaban al tanto del trabajo interior de Luisa que nuestro Señor estaba cumpliendo en ella, porque así fue la voluntad de Dios. Cosí, si uno volesse girar un film, una película, sobre la vida de Luisa, sarebbe forse la película la più noiosa que se potrebbe fare. Por lo tanto, si uno quisiera filmar una película sobre la vida de Luisa, sería una película muy aburrida, la más, una de las más aburridas que se pudiera hacer. Porque toda la suya vida era una vida, la suya actividad era una actividad interiore. Porque toda suya actividad era interiore. Bene, tra le actividad esteriori molto semplici de una vida normale c'era quella di insegnare el trabajo de recamo del tombolo a giovani ragazas que andavano a visitarla. Dentro de suya actividad tenía también o enseñaba lo que sabía algunas muchachas y las niñas que iban a aprender de ella eso. Y una de estas bambine, a quel tempo bambine, all'età de circa 10 años, si chiamaba Francesca Capoza. Una de estas niñas que tendría alrededor de 10 años se llamaba Francisca o Francesca Capoza. Que poi divenne e vive ancora, quindi es Suor Giovannina, Juanita. Que todavía vive pero que luego se hizo religiosa y se llama Suor Giovannina. Juanita. Abbracció l'ordine fondato dal beato Annibale di Francia, le Suore del Divino Zelo insieme a erogazionisti per la parte maschile. Se metió alla orden de las hermanas del Divino Zelo fundadas por el padre Annibale María di Francia, que también fundó a la vez la orden masculina que es la de los derogazionistas. Entonces, recientemente he tenido la oportunidad de ver un video y también hablar con esta Suor Giovannina que hoy tiene 94 años vive en un convento que se encuentra a Monza en el norte de Italia. recientemente tuve la oportunidad de ver una entrevista en video con esta Suor Giovannina que actualmente vive en un convento en Monza en Italia sí al norte de Italia sí y Suor Giovannina conoce Luisa personalmente y aún hoy ha siempre el pensamiento de Luisa y el deseo de immergersi en la paz que se encuentra en esa estancada cuando era en compañía de Luisa. Suor Giovannina conoce Luisa personalmente y además siempre tiene su pensamiento a Luisa y lo que quiere le gusta mucho sumergirse en el pensamiento de Luisa. Ahora, Suor Giovannina no ha el privilegio que tenemos de poder leer los escritos de Luisa y capir qué cosa Luisa estaba haciendo a aquel tiempo cuando vivía el suo trabajo interiore de extender el regno de la divina voluntad en su ánima. Suo Giovannina tiene actualmente 94 años pero no tiene las posibilidades de leer los libros de Luisa y de saber lo que pasaba en aquel tiempo cuando iba con Luisa en su interior. Pero, no obstante esto, el suo contacto exterior de la bambina con Luisa señó profundamente la su ánima. A pesar de esto, su contacto con Luisa marcó profundamente su alma por el ambiente de paz, de serenidad, de preghiera, de trabajo, de silencio que se respiraba, que se viveva en el ambiente de Luisa. Por el ambiente de paz, de serenidad, de oración que se vivía en el ambiente de Luisa. Y así, insomma, suor Giovannina, la chiamamos suor Giovannina aunque se a aquel tempo era la bimba Francesca. Así que soy Giovannina y la voy a seguir llamando soy Giovannina aunque en ese tiempo se llamaba Francesca. Chiese una volta a su madre, dice yo vorrei imparar a lavorar al tombo, a reclamar. Le pidió a su mamá que ella quería aprender a hacer el trabajo de Luisa a lavorar en el tombo, lo que nosotros decimos en caja de bolillo. Sua madre andó a Luisa porque Luisa sabía hacer este trabajo muy bien y le chiese si quería aceptar Francesca como alumna para enseñarle a trabajar al tombo. Entonces su mamá fue con Luisa para pedirle si quería recibir a Luisa como alumna suya para enseñarle todo ese trabajo del tombo. Y Luisa aceptó dice que el suor giovannina andaba ogni mattina a casa de Luisa a imparar a trabajar al tombo. Luisa aceptó dijo que sí y desde ese día todos los días temprano en la mañana iba suor giovannina a prender el tombo con Luisa también con otras niñas tra gli aneddoti que suor giovannina racconta dice que spesse volte durante el trabajo Luisa se firmaba improvvisamente y guardaba fiso el crucifijo entre las anécdotas que cuenta suor giovannina es que muchas veces mientras Luisa trabajaba se detenía y fijaba con la mirada el crucifijo y suor giovannina dice haber visto con sus ojos el crucifijo mueve las labbra y hablar con Luisa aunque si no podía sentir las palabras y suor giovannina dice que ella vio muchas veces mueve los labios al crucifijo aun si bien ella no escuchaba lo que decía pero veía mueve los labios del crucifijo que estaba hablando con Luisa es como si Luisa se asentase por algunos minutos de la conversación para hablar con Gesú manteniendo con su trabajo en mano Luisa como que se ausentaba de ahí para hablar con Jesús y quedaba con su trabajo en las manos ahora nosotros sabemos de todo lo que hemos imparado en estos días que la actividad interiore de Luisa era continua los actos en la divina voluntad su continuo en la divina voluntad pero estas manifestaciones venivano notate de personas que le estaban intorno ahora nosotros sabemos que la actividad de Luisa interiore era continua continuo a soffundirse en la divina voluntad y a veces también se daban estas manifestaciones exteriores que las gentes notaban por ejemplo Suor Giovannina sapeva que Luisa recebeva aveva conversaciones con nuestra Madre Santísima por ejemplo Suor Giovannina sabía que Luisa tenía algunas conversaciones con nuestra Madre Santísima que venía a dar leziones sobre vivir en la divina voluntad una volta Suor Giovannina chiese a Luisa Luisa ma dime che cosa ti ha detto la Madonna una vez entonces Suor Giovannina le preguntó a Luisa pero Luisa dime que te ha dicho la Santísima Virgen ahora como sabemos hace esta pregunta porque todo lo de Luisa quedaba en secreto estaba en secreto entre ella y su Confessor nada más y entonces se dirigió Luisa a Jesús y le dijo pero que debo hacer que debo hacer y después su Giovanina racconta que con calma el giorno dopo Luisa la llamó y le explicó pian piano algunas cosas su le veritas sublimas su le leziones que la Madre Santísima veniva a darle y ya después con calma Luisa llamó a la niña y le explicó algunas de las lecciones de la Santísima Virgen sobre este vivir en la Divina Voluntad lecciones sublimes el recuerdo profundo que tiene de Luisa y de una grande simplicidad y de un grande amor es de una gran sencillez y de un gran amor y de una grande pace también y infatti Sor Giovannina dice yo poteé imparar los primeros puntos del tombolo que es una técnica bastante difícil en tres días de hecho Sor Giovannina cuenta que ella pudo aprender la técnica del tombolo en tres días y siendo que es una técnica muy difícil aprender los primeros puntos y le chiede ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? y le responde porque Luisa me amaba que le preguntan ¿pero cómo? ¿cómo fue posible? ¿sí? y ella responde sí porque Luisa me quería hay otra anécdota una de otras niñas que iba también con Sor Giovannina a prender el tombolo se llamaba Francesca se llamaba Francisca un día un día un día Sor Giovannina y Francesca se han tratado bastante tarde la noche a casa de Luisa un día Sor Giovannina y Francesca se quedaron abrieron la porticina de la stanza de Luisa y entraron esa noche llegaron Sor Giovannina y Francesca a la puerta de la recamara de Luisa abrieron y entraron se acercaron a la cama de Luisa y empezaron a tocar y a mover los brazos a jugar con ellos Luisa en ese momento no estaba presente con sus sentidos y se chiedevano tra de ellos chissá qué cosa está haciendo Luisa cómo se se le acorde se preguntaban entre ellas qué estará haciendo Luisa se dará cuenta de lo que le estamos haciendo ok el día después Luisa mandó llamar a Sor Giovannina y le dijo no te estás aprovechando siempre con dolcezze Sor Giovannina si dice ah pues me sentí muy triste porque había hecho esto a Luisa y sin embargo lo dijo con dulzura pero ella se sintió muy triste de haber hecho eso con Luisa pero pero después sucedió otra vez otra vez con Francesca cercaron de entrar en la stanza de Luisa esta vez pero hubo un intervío sobrenatural y dos bambina rimasero incóllate con el piede al pavimento otra vez les volvió a suceder que se encontraban en casa de Luisa cuando ella estaba en su hábito del estado y entonces entraron pero hubo una intervención sobrenatural ahí ya en ese caso y se quedaron petrificadas y no pudieron dar ni un paso ahí pegadas los pies en el en el suelo desde esa vez ya entendieron que no era la voluntad de Dios que estuvieran entrando en la recamara de Luisa durante ese tiempo hay otras anécdotas por ejemplo sabemos como ogni mattina el sacerdote y el confesor de Luisa andaba a celebrar la mesa en la stanza de Luisa hay otras anécdotas por ejemplo sabemos que todas las mañanas el confesor o un sacerdote debía de ir a celebrar la santa misa en la recamara de Luisa una volta la mesa viene celebrada de un sacerdote un sacerdote jesuita que se llama padre Eustaquio Montemurro un día celebró la santa misa un sacerdote jesuita el padre Eustaquio Montemurro y suor Giovannina sebbene Rosaria la asistente de Luisa no voleva chiese a Luisa el permiso de poder asistir y participar a la santa mesa en su stanza suor Giovannina le pidió a Luisa aunque Rosaria no quería que si podía asistir a esa santa misa dentro de la recamara de Luisa Luisa dice si 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 e lei si mise quasi en ginocchio ai piedi del letto di Luisa Luisa dijo si si y entonces suor Giovannina se puso de rodillas en la parte de los pies de Luisa e un certo punto durante la santa mesa suor Giovannina con i suocchi di bimba innocente vede il padre Eustaquio Montemurro e sacerdote sollevarsi da terra mezzo metro da terra durante la santa misa suor Giovannina con sus ojos inocentes de niña vio elevarse al padre algunos centímetros sobre el pavimento Occhi di bambino non perché fosse la sua imaginazione ma perché nella sua innocenza la sua reazione fu Luisa il padre cade adesso lo perdiamo Ojos de innocenza no de que fuera su imaginación sino si vio que se elevaba y en su inocenza su reacción fue decir Luisa mira el padre se va a caer e dopo il sacerdote che era un momento per voler divino di éxtasis stava stava levitando dopo alcuni secondi si abbassò da terra después de algunos minutos de estar il sacerdote en levitazione perché estaba en éxtasis se bajò poco a poco a la tierra e Luisa dopo la messa chiamò suor Giovannina e le disse tu non ti debes preocupare questi sono santi si alzan un po da terra e poi Gesù li porta giù se elevano un poco sobre la tierra y luego Gesù los vuelve a bajar a la tierra suor suor giovannina frequentó la casa di Luisa nel periodo in cui il padre Annibale di Francia oggi il beato Annibale di Francia anche frequentava la casa di Luisa suor Giovannina frequentava la casa di Luisa nel periodo in que también el beato Annibale iba a la casa de Luisa ahora beato Annibale y sabemos que fue en su tiempo nombrado censor de los escritos de l'arcivescovo por el arcivescovo por que los ya escritos y director por cuanto riguarda los escritos futuros que se estaban compiendo y director en orden a la publicación de sus escritos su Giovannina recuerda el padre Anibale que era el padre fondatore del su ordine y diceva ah me voleva molto bene me amaba tanto y dice lo mismo que Luisa me acuerdo mucho de él me quería mucho y poi dice aveva le tas que siempre tiene que tenía siempre las bolsas llenas ma di caramello para darle a ella al bambini a los niños un día su Giovannina le dijo al padre Anibale padre yo me quiero hacer religiosa pero el padre le por cuantos años tienes todavía estás pequeñita y su Giovannina le dice beh 10 años sono cresciuta yo posso hacerlo tengo 10 años ya estoy grande puedo hacerlo y el padre le dijo no debes esperarte todavía 3 años pero suor Giovannina no voleva aspettare assolutamente voleva farsi sola suor Giovannina no quería esperar quería hacerse religiosa si e el padre Anibale le dice Luisa ti ha convertido e entonces el padre Anibale le dijo Luisa te ha convertido e bene un giorno suor Giovannina si può dire quasi fa una scappatella di casa per seguire la sua vocazione religiosa vino un dia en el que sor Giovannina quiso digamos escaparse de su casa para seguir su vocación e raconta sor Giovannina que un giorno prima di pranzo era a casa sua e allora racolse un po di biancheria di hábiti quel poco que aveva entonces ella cuenta que un dia a hora de la comida si recogió algunas cosas ropa sábanas para la se empacó e disse arrivederci yo vado a mangiare a casa de Luisa y dijo adiós me voy a comer a casa de Luisa y da aquel giorno no tornó più nel senso que andó poi con el padre Annibale a Trani dove c'era una casa de su or del divino zelo e poi a Roma per iniziare il suo noviziato desde ese día no volvió más a su casa se fue con el padre Annibale a un convento que tenía entrani y de ahí a Roma para seguir sí pero rimase siempre siempre en contato con Luisa pero permaneció siempre en contato con Luisa aún a través de cartas hay varias cartas de Luisa escritas a Sor Giovannina en el transcurso de varios años y una de queste dice carissima Sor Giovannina una de estas cartas dice queridissima Sor Giovannina tiene siempre los guardo al crucifijo debes de tener siempre la mirada en el crucifijo el cuore ad amarlo el corazón en amarlo los brazos en abrazarlo y pasi a llamarlo la parola a dire siempre fiat y la palabra diciendo siempre fiat en cada cosa de la vida jamás dejes escapar la santidad que Jesús quiere darte y también ahora hasta ahora Sor Giovannina dice cómo podría olvidarme de Luisa un otro anécdoto riguarda una de las otras bambinas que andaba a imparar el tombolo insieme a Sor Giovannina y si llamaba Francesca otra otra anécdota que pasó con la otra niña que se llamaba Francisca que también iba a prender el tómbolo con Luisa fue que Francisca subió un día corriendo a la recámara de Luisa y dice a Luisa Luisa mi padre es muy malo está moriendo di a Jesús que voy a morir al posto su y entonces le dijo a Luisa Luisa mi papá está muy enfermo se está muriendo dile a Jesús que yo quiero morir en lugar de él y Luisa muy seriamente guardó el crucifijo se raccó en preghiera y abasó el capo Luisa muy seriamente miró al crucifijo recogió en oración bajo la cabeza y después de ocho días la niña Francesca murió y su papá se salvó el Señor había aceptado el sacrificio de un anima innocente para dar la posibilidad a su papá de estar aquí en la tierra para poder migliorar y avanzar en la santidad nuestro Señor aceptó el sacrificio de una niña inocente para darle la oportunidad al papá de mejorar y avanzar en el camino de la santidad Riguardo al beato Annibale al padre Annibale suor Giovannina diceva si lui veniva spesso veniva spesso a casa di Luisa e si chiudivano a chiave dentro la stanza e leggevano i volumi leggevano i libri respecto al padre Annibale su Giovannina cuenta que iba y cuando iba se encerraba con Luisa bajo llave para leer los escritos de ella a veces ella antes de hacerse religiosa era la que le llevaba también el café o el agua o lo que pedía al padre Anibale y se sentía feliz de servir a este gran santo como dice ella a chi le domandava le domanda ma che cosa si faceva nella casa di Luisa oltre al lavoro quando andavi a casa sua a chi le domandava a chi o alcune persone si a quienes le preguntaban che que hacían en casa de Luisa además de trabajar le diceva si pregaba siempre le decía que también se rezaba siempre se rezaba el santo rosario siempre siempre y las horas de la pasión y sor giovanna ancora oggi sa memoria alcune delle ore e infatti la persona que le fece questa domanda cominciò a dire a memoria la última hora la 24 maria santissima desolata nel momento della deposizione della sepoltura di Gesù y sor giovanna aún en la actualidad se sabe de memoria las horas de la pasión y ahí empezó a rezar a recitar la última hora la hora de la desolación de la santissima virgen ya que con continuidad hacía las horas de la pasión desde niña junto con Luisa y luego la siguió haciendo y meditando había muchas personas que querían visitar la casa de Luisa porque sentían una atracción muy especial y hoy con lo que podemos capir leggere y con conocere degli escritos de Luisa de que cosa es vivir en la divina voluntad hoy con lo que podemos leer y comprender que significa vivir en la divina voluntad podemos saber que La atracción no era la recámara de Luisa o platicar con Luisa, sino la divina voluntad en Luisa Que se manifestaba en todas las expresiones de la vida de Luisa, en sus palabras, en sus sonrisas, en todo Había también algunas personas, de todas maneras, que iban con Luisa para pedirle prodigios o intervenciones sobrenaturales o cosas esas Y la respuesta de Luisa era siempre una, que un poco de voluntad de Dios puede resolver todos los problemas Por ejemplo, había personas que le escribían de lugares lejos, que le decían Ah, puedo irte a visitar para hablarte de una cosa importante Y Luisa les contestaba, pero la voluntad de Dios la puedes hacer ahí, donde tú estás Y esta es la cosa importante, la más importante, que hagas la voluntad de Dios En este sentido, ella no animaba las visitas a que vinieran a su recámara, a que tuviera ya visitas Porque la primera cosa, la primera cosa que ella recomendaba era la resignación al menos a la voluntad de Dios Como base, como principio, para poder abandonarse a la voluntad de Dios Como base, como principio para poderse abandonar en la voluntad de Dios Y después hacer la vida propia, es decir, vivir en la voluntad de Dios Y entonces, cuando le pedían que si podían irla a visitar, le preguntaban Luisa contestaba, si vienen, digo, diré una oración por ellas Si no vienen, diré dos A veces le preguntaban, pero Luisa, como podemos aprender a hacer la voluntad de Dios Y ella respondía, pídele a tu padre Adán, él te ayudará Porque, bueno, aquí hago una aclaración, porque sabemos que Adán fue el primero en vivir en la divina voluntad Así fue creado el hombre, entonces, se salió de ahí, por supuesto que sabía Rezale a tu padre Adán, si quieres aprender y que nos sirva de consejo Continuando un poco con estas anécdotas que nos hacen conocer un poco más la persona de Luisa Hay otra en la que suor Giovannina llevó a su hermanita pequeña recién bautizada E ese día la habían bautizado a la recamara de Luisa Entonces Luisa tomó la pequeñita, la bebé, que se llamaba Gemma Y le dijo, Gemma, tú estás bonita Tú perteneces al cielo, no a la tierra Y de hecho la niña fue llamada al cielo y murió muy joven Y la suor Giovannina, que a la respuesta de Luisa, le dijo Y la suor Giovannina, que había, cuando dijo Luisa eso, le dijo No, Luisa, no digas eso, vas a hacer que se muera Y Luisa le contestó, pero como crees, tú no entiendes No es que Luisa, como decimos aquí, le echara la sal, no Sino que conocía lo que iba a pasar a algunos eventos futuros Un otro anécdoto más reciente es del día de la muerte de Luisa Nel 1947 Una anécdota ya más reciente de 1947 fue el día de la muerte de Luisa Suor Giovannina se encontró en el convento de Monza, que está muy cerca de Milán Lo que está muy lejos de Corato, Milán está hasta arriba y Corato, abajo Y racconta que, en las primeras horas del mattino, verso las 5 del mattino, estaba aún dormiendo Y a un cierto punto, Luisa le viene a encontro Y cuenta que muy temprano en la mañana, como a las 5 de la mañana, ella estaba dormiendo Y Luisa se le aparece Era vestida, dice Suor Giovannina, toda en blanco Estaba toda vestida de blanco Y Suor Giovannina le dice, no Luisa, ma que cosa ha sucedido, nunca se ha muerto Y entonces Suor Giovannina le dice, Luisa, que cosa ha sucedido, a poco ya te moriste Luisa hizo cenno con el capo, que sí, que había lasciado esta tierra con el cuerpo Luisa hizo, señaló con la cabeza que sí, que había muerto, que había dejado su cuerpo Y también hizo esta señal, significando que rezaba por ella Y entonces, después de tantos años de haber estado juntas Ella dice que Luisa, antes de irse al cielo, quiso despedirse de ella Claro que ese día en el convento de Monza ella estuvo muy triste, estaba llorando Poi, siccome en el convento c'era un orfanotrofio, si prendevano cura de las orfanillas Como en el convento, estaba también en el orfanatorio, cuidaban, estaban a cargo de las niñas Y todas las niñas le preguntaban, pero ¿qué cosa sucedió, Suor Giovannina? ¿Por qué llora? Y Suor Giovannina casi no quería responder Ella no quería responder ¿Por qué? Porque Suor Giovannina siempre recordaba la palabra de Luisa Había de Luisa, de su paz, de las cosas que Luisa le diceaba cuando era bambina ¿Por qué? Porque Suor Giovannina siempre hablaba de Luisa, hablaba de la paz, de las cosas que le habían pasado con Luisa Y en el convento le decían que ella estaba fijada con esta Luisa Porque no la conocebano Porque las demás no conocían a Luisa, pensaban que era una persona fijada Y entonces Suor Giovannina fue llamada por la Madre Superiora Que le preguntó, dime, ¿por qué no has hecho más que llorar durante toda la Mesa? Y dice, no, no quiero dértelo, porque si no me dices que soy fijada Bueno, que estoy obsesionada, sí, más correctamente Obsesionada Que era el pensiero fisso de Luisa Que tenía la obsesión de Luisa Continuamente hablaba de Luisa y de todas las cosas Y todavía hoy lo hace Sí, todavía hoy lo hace Sí, sí Y Suor Giovannina dice la verdad Dice, sí, porque Luisa es muerta Nuestro lo sabía, Monza Porque entonces Suor Giovannina, como la Madre Superiora Le preguntó, le dijo que le dijera Dijo, ah, ¿por qué Luisa se murió? Por supuesto que nadie sabía todavía en Monza Allora, dato que la noticia no era stata divulgada o circulaba La Madre Superiora rimase un poco sorpresa Quasi aveva dificultad a creerle Y como todavía no se sabía la noticia La Madre Superiora quedó un poco sorprendida Y tenía dificultades en creerle No le podía creer tan fácilmente Y en ese momento llegó un telegramma Que portaba pocas palabras Diceva Luisa, si es spenta hoy Y en ese momento llegó un telegramma En el que decía Luisa se ha apagado o ha muerto hoy Y entonces la Madre Superiora le creyó Y aún hoy, suor Giovannina En una reciente, breve conversación telefonica Dice, mandate, mandate libros aquí en el convento Porque nosotros queremos leer los escritos En una reciente conversación telefonica Que yo tuve Con suor Giovannina le dijo que le mandara los libros de Luisa Porque quería leer las horas de la pasión y cosas de Luisa Y dice, ha dicho, pero no solo a mí Pero no solo para mí, sino también primero y antes que nada A la Madre Superiora y a todas mis demás hermanas Y para terminar voy a contar una confidencia Que suor Giovannina le hizo Le dijo a ella hace unos seis o siete meses Pero no es un secreto Pero es una cosa que todos nosotros podemos así saber Para animarnos y tener más entusiasmo Que no es un secreto Pero que todos podemos saber para animarnos y tener más entusiasmo Con mucho pudor personal Suor Giovannina, antes de decir esto, dijo Adiós te digo una cosa Pero no son chiacchiere Con mucho pudor espiritual Suor Giovannina le dijo Ahora te voy a decir una cosa Pero no son chismes Luisa, ni inventos Luisa qualche volta me viene a trovare Luisa algunas veces me viene a visitar Una de estas veces dijo que vio a Luisa toda vestida de blanco Que no tenía ni zapatos Estaba así como si hubiera salido de la cama Y comenzó a volar al cielo Y empezó a volar hacia el cielo Y dice c'era toda la humanidad Y estaba toda la humanidad Tutta la humanidad Todos los hombres la conocían la conocían Todos los hombres la conocían La guardaban La miraban Y estaban extasiados y entusiasmados al mirar a Luisa Que volaba hacia el cielo Que volaba hacia el cielo Esta es la breve descripción de lo que vio, de lo que le sucedió a suor Giovannina Y nosotros podemos comprender fácilmente por todo esto que estamos aprendiendo en estos días Que en un tiempo más o menos lejano Toda la humanidad verá a conocer De este gran dono de vivir en la Divina Voluntad Toda la humanidad conocerá este gran dono de vivir en la Divina Voluntad Y entonces todos mirarán a quien fue la primera, a la que fue la primera, a Luisa Adorando la Voluntad Divina en ella Y expresando un desiderio incontenible de recibir también ellos, también nosotros, este dono para hacer la vida propia Y expresando un desiderio incontenible de hacer este don, de hacer esto, vida propia Creo que con esta nota de gioia, de esperanza, podemos concluir esta serie de pequeños anécdotas Creo que con esta anécdota última de esperanza, de alegría, podemos concluir estas anécdotas Aplausos 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 Aplausos